Para comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Para comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscribanse a estos dos canales. Muchas gracias y ahora si continuamos de comenzar quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir el tema de mi siguiente video, además su nombre va a ser mencionado antes de comenzar el video y por si fuera poco todos sus comentarios van a ser respondidos y esto va a ser necesario y va a ser una prioridad. Se pueden unir desde apenas 3 dólares, por tan solo 3 dólares ustedes se pueden unir, está baratísimo y se los recomiendo ampliamente, por favor únanse y apóyame para poder seguir creando nuevo contenido para todos ustedes. Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Los mayas profetizaron que en el 2012 se acabaría Lo cierto es que en el pasado esa fecha llegó y no sucedió nada, pero existe una teoría que dice que el mundo si se acabó en el 2012, pero a continuación te explico a detalle como supuestamente el mundo se acabó en el 2012 y no habría sido por el impacto de un meteorito gigante o por grandes catástrofes planetarias, sino más bien que el mundo habría dejado de ser simulado desde la Matrix. Si nuestra realidad es una simulación, entonces los seres que la controlan simplemente pudieron destruir la simulación y en ese mismo momento transferirnos a otra realidad. Esto puede ser similar a un videojuego, es decir notas que vas perdiendo y para no perder reinicias la partida, lo mismo habría pasado con nosotros, pero si es así entonces la pregunta es ¿por qué nos destruyeron y nos reiniciaron en una realidad alternativa? Bueno simplemente porque cada cierto tiempo es reiniciada la realidad para reprogramar a los avatares, en este caso serían los humanos para que no avancen demasiado y se ajusten al sistema, una supuesta prueba de esto serían los efectos Mandela. Por ejemplo muchas personas tenían el recuerdo de que Nelson Mandela había muerto en una prisión en los 80, sin embargo Nelson Mandela oficialmente murió en el año 2013. Otro ejemplo es el del personaje de Monopoly, el cual muchos lo recuerdan con un anteojo en uno de sus ojos, incluso hay imágenes, sin embargo en la realidad el personaje jamás ha tenido un anteojo, esto solo podría significar una cosa, que nosotros ya vivimos y estuvimos en el fin del mundo, pero que nadie recuerda que fue lo que pasó ni como morimos el 21 de diciembre del 2012. Así que fácilmente podríamos estar viviendo en una realidad alternativa, es decir que pasamos a un universo paralelo donde la tierra sigue existiendo y aunque no hay manera de comprobar esta teoría, lo cierto es que en el 2012 algo ocurrió, algo del cual todavía no nos hemos dado cuenta, que para nosotros pasa como algo desapercibido y que definitivamente no podemos comprender, tal vez un cambio de realidad. Ya por último, quiero decirte que en el 2012 pudo haber pasado algo similar a lo que pasa en la película de Avengers, donde los héroes se desvanecen, esto podría ser un mensaje subliminal de la película, como diciéndonos que la tierra se desvaneció el 21 de diciembre del 2012, pero déjame en los comentarios, ¿crees que el mundo se acabó en el 2012 y que ahora vivimos en otra realidad alterna? ¡Gracias!